Nuevo talento En la cordalera quedan mis penas y mi pensamiento se va a llenar En la cordalera quedan mis penas y mi pensamiento se va a llenar Chocancito en la carretera tenga mirada y me adelanté Mira cuantas vidas te vas llevando en tus manos está nuestro destino Mira cuantas vidas te vas llevando en tus manos está nuestro destino El saludo especial para Bravo Silva Godofredo Beltrán Vega Mendoza Así así con gusto Frasnel Vázquez Príncipe Nos vamos con Espreso Turismo Andino Corre, corre, corre camino Corre camino Corre camino En la cordalera quedan mis penas y mi pensamiento se va a llenar En la cordalera quedan mis penas y mi pensamiento se va a llenar Chocancito en la carretera tenga mirada firme adelante Mira cuantas vidas te vas llevando en tus manos está nuestro destino Mira cuantas vidas te vas llevando en tus manos está nuestro destino Llegando a la cordalera quedan mis penas y mi pensamiento se va a llenar Así con alegría Así con alegría por las rutas de Musca, Llama, Pampa Marca, Casca, Machi y Pampa Chacra Nos vamos con Espreso Turismo Andino Muy bien acompañado Muy bien acompañado por las canciones de Mada la docencial de Chimaichi y los cedros de Pomabamba Bailamos, Bailamos, Bailamos Bailamos, Bailamos, Bailamos Así, así Chacrito masajerito Chacrito masajerito Tú nomas tienes la culpa Te llevas ya mi chorito Pa' que yo tanto quería Música Arenda de pasta maya Porque no lo de tu tibia Cuidando con mi tibia Me gusta lo bonito que me quedas Música Mis ojos ganan por verte Mi corazón por quererte Te recuerda el cariñitón Del amor que tu dejaste Música Tus patras están llevando Tus amigos están comiendo Tu regreso hay llamocito Al lugar de que abandonaste Música Música Que sigas sufriendo tu corazón Algún día Te darás cuenta el amor que perdiste Que dejaste Música Así, así Con gusto y sentimiento Vamos, Bailamos Música Chacrito pasajerito Tú nomas tienes la culpa Te llevaste mi chorito Que yo tanto quería Música Música Arenda de pasta maya Porque no lo de tu tibia Cuidadito con mi tibia Lo poquito que me queda Música Música Mis ojos ganan por verte Mi corazón por quererte Te recuerda el cariñitón Del amor que tu dejaste Música Música Tus patras están llevando Tus amigos están sufriendo O regresa y amocito Algo para que abandonaste Música Ya no me importa que me quieras tú No, no me interesa que me ames tú Ya me iré, ya me iré Ya me iré lejos de tu lado de este lugar Ya no me importa que me quieras tú No, no me interesa que me ames tú Ya me iré, ya me iré lejos de tu lado de este lugar Música Y gozando en el centro poblado De Pumpa Edwin Ortega Música Rusner Ortega Roger Ávila Jaime Carmanza Música Así, así Música Hugo Solórzano Anaís Ramírez Abril, arriba del distrito de Yumpa Música Bailando en Pumayutay Camilo Morales Sigue, sigue, sigue Música Y ahora Con más ganas Música Jesús y Mónica López Monzón Jaime y Pedro Serna Almanza Música Los Amigos de Radio Onda 92 de San Luis Amcach Música 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 Música